Hola amigos bienvenidos de nuevo a mi canal Drones en Colombia, esta vez les voy a mostrar el unboxing de unas gafas FPV y una cámara deportiva las gafas son las nueva GHI BL008 con doble antena y es de 4.3 pulgadas la pantalla HD 5.8 GHz 40 canales y la cámara deportiva graba a 1080px y pues aquí tenemos los accesorios graba 1920 x 1080px a 15 frames por segundo 1280 x 720px a 30 frames por segundo un ángulo de visión de 140 grados es sumergible con la carcasa 30 metros y listo vamos a empezar a empaquetar las gafas estas ya las he usado en anteriores que he tenido pero pues aquí les quería mostrarles porque hay poca información sobre ellas en internet en youtube aquí tienen las gafas en afu mirenla 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 aquí tiene la entrada por el voltano y aquí tiene salida y entrada de video eso nos sirve pues no se que caso si podemos conectar algo y con ver una película o algo aquí en la pantalla listo vamos a traer el manual el manual con especificaciones en ingles el manual dice que la pantalla que las gafas soporta de 7 soporta de 7 donde dice 4.3 de pulgadas listo ya lo dijo de 7 a 23 voltos le podemos acoplar a esta recomendada 2 celdas y 3 celdas eh material de 2 celdas y 3 celdas y la resolución es de 480 x 282 listo y aquí lo que nos viene es los cables este yo se lo he adaptado ya les voy a mostrar este es el cable que alimentamos las gafas aquí yo le he adaptado un conector X60 porque la mayoría usamos material de 3 celdas entonces pues hay bastante variedad de esta podemos usar con una de estas este viene normalmente con un conector JST son de las 17.4 voltios aquí vienen las antenas las antenas son como de estos y cajas aquí las vemos son las normales lineales y y aquí viene lo que les digo la conexión para la para la entrada de video listo entonces tenemos esta a un lado listo y podemos tener las antenas sencillas enroscan las dos listo y lo ideal sería cambiar estas por unas unidireccionales las antenas tipo hongo tipo Z nos permiten una mayor una mejor recepción y entonces así podremos volar a largas distancias listo ahora haremos la prueba les mostraría un siguiente video cuando volvemos en FPV aquí viene con su espuma muy bien acluchado y aquí esto se ha criticado esta abertura un poquito por lo que sobra un espacio entre la nariz esto lo han hecho pues con un propósito me imagino para personas con narices más prolongada pero pues aquí podemos rellenarle con más espumita si queremos para que no nos entrena de luz listo aquí están la GHMBR008 son muy baratas en Banggood ya listo dejemos la de un lado y vamos a proceder con la cámara deportiva que es económica eh esta en esta en PC prontamente estaré trayendo la SJKM20 que es mucho mejor y pues también económica y tiene mejores características listo pues aquí la sacamos ponemos por aquí y aquí está la cámara deportiva aquí está viene este protector para el para el para sumergirla tiene una pantallita de 1,5 pulgadas atrás y aquí vemos los accesorios nos trae para el drone la pegatina para acomodarlo eh el cable de carga y la bicicleta etc ya sabemos que lo que tiene estas cámaras de por si cuando las compramos listo entonces aquí esta cámara como dice hd a 1080 píxeles que pueden ver listo entonces esta es así la carcasa de agua la vemos aquí abrimos aquí está para soldar la cámara deportiva que es bien pequeñita tipo gopro en el vente de 140 grados en el vente de 140 grados aquí esta la pantallita aquí pueden ver la entrada micro usb y la tarjeta SD listo para cargar y para su batería aquí está aquí sacamos la batería una batería bien pequeñita de 3,7 voltios de 900 miliamperios ahora listo aquí está el motor de este lado colocamos todo su punto lo vemos lo vemos aquí un poco duro listo entonces para encender aquí el botón encendemos la camarita vean como aquí ya tengo esto aquí no tiene tarjeta SD por eso muestra el mensaje de no card que aparece en los 1080p su batería el modo filmación atrás cambiamos para las funciones aquí está en modo botón aquí entramos a los configuración y estos dos botones de los lados nos desplazamos listo entonces aquí podemos desplazarnos atrás otra vez y ya aquí sin wifi aquí también tiene para zoom y listo es sencillita con esta podemos empezar las personas pues que no quieran invertir mucho y pueden empezar sin miedo de que les va a dañar y les cuesta un montón como una GoPro entonces de aquí apagamos también aquí apago la camarita y bueno aquí es este es todo el video de hoy espero espero les haya gustado si tienen alguna pregunta no duden en dejarla en los comentarios yo les responderé muy pronto estaremos leyendo más 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 cosas al canal drones cámaras etc carros entonces espero que me apoyen un saludo si les gustó el video denle un like y bueno buenos pueblos muchachos no 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 no